Tres veces había sido citada la estructura de ConstruSeñales en el Consejo Municipal y solo esta tercera decidió presentarse ante los ediles y responder el cuestionario enviado con el fin de conocer los manejos que se le han realizado a los recursos por las fotomultas instaladas en la variante, carretera nacional por donde circulan vehículos, motocicletas y carros de carga pesada a diario desde diferentes ciudades del país y que se ven afectados por las sanciones que llegan a sus manos a cuenta de las fotomultas. Así mismo, los ediles tenían la intención de conocer quiénes realizan el mantenimiento de estas cámaras, así como los arreglos de semaforización y la posible instalación de filmadoras en los diferentes señales del municipio. Por otro lado, identificar y analizar el porcentaje que recibe la Administración Municipal por los recursos de las sanciones y la cantidad de multas que se han realizado a lo largo de estos cuatro años. A ConstruSeñales siempre le ha interesado dejar claridad sobre lo que es el contrato de detección electrónica. Para nosotros es totalmente constructivo las asistencias al Consejo. No habíamos podido hacerlo en esta administración de tres citaciones que nos habían hecho y la semana pasada que fuimos convocados, pues con el tema del paro armado no pudimos desplazarnos, pero pues aquí estamos para aclarar todos los cuestionamientos que tiene el Consejo. Ese es un porcentaje que se estableció desde el momento en que se hizo la propuesta del contrato basado en un flujo financiero. Hasta el momento, digamos que nosotros, para nosotros es positivo lo que se ha dado para la comunidad. El cambio que ha tenido el municipio de La Dorada, no solo en materia de amoblamiento vial, sino todas las intervenciones semaforizadas, inclusive el aumento de categorías que tuvieron por los incrementos en los ingresos hacia el municipio. El funcionario explicó que el índice de accidentalidad disminuyó en un 100%, porcentaje que motiva situar otras dos cámaras, decisión que se espera sea analizada y concretada por la administración municipal. Finalmente explicó que no tiene vinculación con algunos contratos que celebró la administración municipal, como lo habían mencionado algunos ediles, sino que por el contrario manifestó que estas decisiones son netamente de la alcaldía, de acuerdo al porcentaje que reciben de las fotomultas. De otra parte, se planteó la posibilidad de minimizar el tiempo de 20 años pactado con la organización, situación que será analizada y respectivamente anunciada ante el consejo y la comunidad. Sí, contractualmente todavía nos quedan dos cámaras por implementar, aunque la administración está trabajando en un otro sí, donde quieren implementar en todas las interacciones semaforizadas controles de detección electrónica para evitar que se pasen el semáforo en rojo, que invadan la cebra y que bloqueen las interacciones.